Les voy a contar la historia, escuchen bien, de Marimar, es eso loco ¿Cómo de Marimar? ¿Qué tiene que ver aquí Marimar? Es que la historia de Don Wilson data de lo, como quien dice, de a los antepasados de Doña Luzli Pero eso a mí me parece sacado de Marimar ¿Quieren que les cuente la historia de Marimar? Resulta que había un jacal, un jacal que es, un jacal es así como decía Don Wilson Un lugarcito así como un lugar pero horrible donde vivían personas directamente de escasos recursos económicos Y entonces ahí nació Marimar, ¿Quién era Marimar? Era una, como le decimos aquí no directamente, una muchacha bien de adentro, de adentro Y hablaba así como porque vivían muy cerquita de la playa Entonces su abuelo y su abuela habían armado ahí su jacal porque no sabían dónde vivir Entonces directamente ahí Marimar es donde nació, donde creció y donde se forjó Entonces Marimar era una muchacha muy hermosa así con unas curvas pero que tú decías ¡Oh Marimar! ¡Oh Marimar! Incluso tenía un perro que hablaba y le decía ¡Azume chamale mal! Entonces... El pulgoso hablaba y vivía con Marimar, entonces los abuelitos vivían de la pesca ¿No? Entonces está Marimar y le decía ¡Ay miestro! Estoy pulgoso, pulgoso Entonces ella directamente hablaba con el perro como loca Entonces como vivía allá en los... Entonces lo que hacía era conseguirse agüita Sacaba agüita de los mares para directamente bañarse así como decía en unas calderas bien antiguas de aquellas Y se bañaba directamente En eso que aparece el Eduardo Escapetillo que era un tipo que vivía en una hacienda muy cerca allí de las playas Él era futbolista el cabrón Pero directamente así un hecho al putas ¿No? Echal putas así iba de... Claro como era futbolista profesional Echal putas se agarraba y andaba por todos lados así Hola ¿Qué tal? Así llegó yo soy Entonces... Directamente ¿No? Cuando Marimar lo conoce porque lo conoce igualitamente Así cuando directamente se está directamente cambiando Y entonces lo mira a él, la mira a ella y dice directamente ¿Y vos quién te llamas? Le dice Y el otro le dice directamente ¡Ay mi nombre es Marimar! Le dice entonces El otro le dice ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Hola? ¿Qué tal? Yo soy ¿Ah? Como quien dice Yo vivo muy cerca de ahí Era Eduardo Escapetillos ¿No? Eduardo Escapetillos que directamente Como quien dice directamente Andaba pues... Como quien dice Pues por ahí Justo le había tocado una pretemporada de descanso Había tenido como quien dice una lesión Una lesión de mierda ¿No? En la hacienda de los Santibáñez Que era la hacienda donde vivía este cabroncito Entonces él se llamaba Sergio ¿No? Sergio era su nombre Entonces la Marimar ¡Oh joven Sergio! ¡Oh joven Sergio! Le decía Y tú ¿Cómo te llamas? Le dice ¿No? Porque él dice Mi nombre es Sergio Le dice Y el otro le dice ¡Ay! A mí me dice Marimar Le dice entonces Y el perrito que hablaba directamente Los mira a los dos y le dice Tranquil Tranquila Marimar Cuidado con enamorarte Estos vienen Embalazan Y luego se escapan Así los insultaron Entonces directamente la Marimar Quedó impresionada Ilusionada Como quien Como quien diría Nunca había visto un hombre tan simpático Y directamente Cuando se despide el joven Sergio De la primera vez que lo mira Él también le dice Hasta pronto Marimar Le dice Y el otro le dice ¡Hasta pronto joven Sergio! Entonces Se va ¿No? Se va el tipo así Viene hecho al peto Viene hecho al puta Es el cabrón Pero directamente La Marimar se va así ¿No? A su jascal Y directamente ¡Ay! Estoy enamorada Jamás había un hombre Como el joven Sergio ¡Ay! Y el perrito que le hablaba Tranquila Marimar Porque directamente Si tú te enamoras Nos jodimos todos Tú sabes que tenemos que sacar De pobres a tus abuelos Y a mí me prometiste Primero una perlita No, no Directamente Aparecía Aparecía Entonces el perro le hablaba Entonces el otro ilusionaba ¡Ay joven Sergio! ¡Sergio el joven de mi amor! Entonces Este desgraciado Como había quedado un poco Y estaba peleando mucho Con la novia Que tenía ya en Ya en la ciudad En el distrito federal O sea en el DF Es como decirte La marimar vivía en los yungas Y el distrito federal La ciudad era aquí Como la ciudad de La Paz Entonces el cabroncito Ahí había tenido su ñata Pero estaban así Entre que peleas Y no peleas Que yo te quiero No me quieres ¡Ay! Tú juegas fútbol Y yo no juego Y me tomas por una cosa Por la otra ¿Qué piensas que soy? Entonces la ñata Lo había estado dejando Entonces el otro dice ¡Ay mira que me importa ese amigo! Ya me he conseguido Mi campesinita Entonces directamente Va donde la marimar ¿No? Entonces cada vez Ya iba más a molestarle A la marimar Entonces la otra ¡Ay joven Sergio! ¡Joben Sergio! Entonces el otro Directamente estaba Pues un poco más Y un poco más Y la marimar Entonces directamente Tan emocionada Que estaba ¿No? La marimar De verlo cada vez Al joven Sergio Porque el joven Sergio Venía cada vez a mirar A la marimar Entonces le decía ¡Hola marimar! ¿Vine? ¿Cómo estás? Y el otro le decía ¡Ay joven Sergio! ¡Ay Dios! Y ya no más Escuchaba así Está emocionada La tipa Enamoradísima Directamente ¿No? Y en una de esas Obviamente Ahí en la En la hacienda De los Antibañas No había Cuando se habían dado cuenta Como era la esposa Del padre Del joven Sergio Se había dado cuenta Justamente De que el joven Sergio Mucho iba a mirar A la marimar Y decía ¿Qué le pasa a este cabrón? ¿Cómo se va a meter? Eran así De esos aquellos Que decían ¿No? No La sangre azul No se mete Con otra Con otro tipo de sangre Entonces ¿Qué hace? Entonces dice No directamente Estos caras Los tenemos que sacar De aquí Porque si siguen así Este desgraciado Este cudo Se va a meter Con la chiquita esa Entonces mejor Saben que Quememos Quememos El jacal El jacal de marimar Entonces van Y lo que incendian Así Entonces Todos gritan Así Todos gritan Porque directamente Como hacen Ahí adentro Estaban sus abuelos De marimar Entonces el abuelito Que se desmaya Con el humo La abuelita Que se desmaya Con el humo Y el otro Que gritaba No No Es mi casa Es mis abuelos No No Y entonces Se quema Completamente El jacal Entonces mueren Ahí Muere el abuelo Muere el abuela Se jode La casa No sirve Para nada Y entonces La marimar Totalmente destruida Porque se entera De que el joven Sergio Había O sea La familia El joven Sergio La familia Del joven Sergio Habían hecho eso Justamente Entonces Ella dice No Por gusto Nos vamos De aquí Tengo que olvidarme Del joven Sergio Y se van Se van Agarran Y se van Directamente A la ciudad A la ciudad Donde iban A encontrar A un viejito Poderoso Que iban A ayudarle A marimar Iba a ayudarle A marimar De la mejor Manera El viejito Pero le dijo Primeramente No Cásate conmigo Marimar Yo te daré Todo Primero Un nombre Una posición Y empezó Como quien dice A educar A marimar Entonces marimar Ya no hablaba Pues como Ay joven Salio Que es Ya no hablaba Así pues Como tarada Si no Ya empezó A hablar Refinadamente Como una persona De abolengo Entonces el joven Sergio Que se entera Directamente Sergio Santibáñez Hijo de su madre Se entera De que habían Hecho esas cosas Con marimar Y con el jacal De marimar Entonces Están ahí Y le dije Nunca me las van A pagar Porque seguramente La pobrecita Jovencita Debido estar Muy triste Y pensaba en ella Y pensaba en ella Solamente pensaba en ella Y decía Que habrá sido De marimar Que habrá sido De marimar Y en una de ellas Cuando ya están En la ciudad Ya la mira Marimar Ella es marimar No puede ser Juta Si estaba así Yo me las comía antes Entonces Pero no Porque la mira En uno de esos lugares Pero de abolengo Y entonces Allí es donde la mira Marimar Y le dice Que ha pasado con esta Entonces Se acerca a él Y ella ya no hablaba Pues mal Entonces lo mira Y ella también lo mira El joven Sergio Se vuelven a encontrar Entonces el joven Sergio La mira Y le dice directamente Hola Soy Sergio Y tú Y ella ya no hablaba mal Ella ya hablaba Directamente bien bonito ¿No? Le decía Buenas tardes Que bueno Un gusto Y todo Y el otro le decía Ah no Esta no puede ser marimar Porque marimar Hablaba a la mierda Entonces Entonces directamente Esto debe ser Alguien que se parece A marimar Entonces el joven Sergio Queda impactado Porque ya estaba Final Y después ya se vestía Así con unos vestidos Donde miércoles Mostraba todo ¿No? Entonces Y eran Como quien dice Dueños de todo un bingo Entonces ella era Multimillonaria Gracias al viejito Que se había encontrado Al llegar a la ciudad Entonces directamente Entonces Pero era ella Era marimar Entonces el joven Sergio Queda muy así Como decimos No o sea Si ella Es ella No es ella ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no me la di antes? Pero entonces No, no había pasado nada Entonces directamente En una de esas Cuando está No El joven Sergio Ya frecuentaba nuevamente Ese lugar de juegos Ese lugar donde jugaban A bingo Jugaban para tener plata Entonces nuevamente La voy a buscar Y la chica le dice ¿Por qué me buscas? ¿Qué estás buscando aquí? Y el joven Sergio Le dice No me vas a mentir Oye Tú eres marimar ¿Cierto? Entonces Marimar ¿Quién es esa? Yo no conozco a marimar No me vas a mentir Porque ya le he visto Al perro de mierda Que era el perro El pulgoso ¿Verdad pulgoso? Y el pulgoso dice Marimar Ya no podemos Estar mintiendo Además Tiene que decirle La verdad No Sal de perro Pelotudo Porque directamente Si no aparecía El perro El otro No se daba cuenta No se daba cuenta Que era la verdadera marimar Entonces Entonces Que en ese momento El perro viene Y le dice así No a la marimante ¿Ves? Este es el pulgoso Tú no me engañas Tú eres la verdadera marimar Y estás aquí Cambiada Diferente No eres nada De la persona Que yo conocí Allá En las playas Ahora eres diferente Eres una persona Creída Y yo La verdad es que Me sorprendo Porque jamás había visto Alguien que directamente Cambia así De la noche a la mañana Y ella le agarra Y le dice Pendejo de mierda Y vuelve a hablar Como era la marimana Le dice Pendejo de mierda Sergio Joven Sergio Yo estaba enamorada De vos Pero directamente Tu padre y tu madre Quemaron mi caseta Con mis abuelos adentro ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres? Que ahora yo te amé Ya no te amo cabrón Ya no te amo perro Ya no te amo hijo de tu madre Entonces directamente Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joven Sergio Se quedan Completamente Así Sorprendido ¿Qué estás hablando Marimar? Yo no he hecho eso Yo no he hecho eso Te prometo Por chuchito lindo Como hablan los mexicanos ¿No? Yo por chuchito lindo Que yo no he hecho eso Marimar Además yo no sabía De esas cosas Me había enterado Cuando ya había pasado Y cuando fui al lugar Tu abuela ya estaba Completamente Rostizada Y tu abuelo Ya estaba hecho ceniza Solamente pude ver Un poco de su cabello Que se había quedado Ahí estancado En una mesa Llora Marimar ¿Todavía me dice eso? ¿Eso es vos joven Sergio? Y entonces le dije Pero Marimar Yo no tengo la culpa Eso tiene la culpa La esposa de mi padre Esa es la esposa de mi padre La desgraciada Cabrona Pero tú no da que ver Yo no da nada que ver Marimar Y le dije Sal de aquí joven Sergio ¿Qué joven Sergio? Sal de aquí mierda Le dice Sal de aquí Y lo bota al joven Sergio Y le dice Bueno está bien Marimar Me voy Pero igual Tú siempre Quiero decirte Marimar Que yo Te amo Te amo Marimar Te amo desiertos Es cierto que te amo Marimar Y el otro le dice ¿Me amas? Mentiroso Ustedes son así de perros Yo no quiero saber de nadie Y el otro le dice El perrito se pone ahí Mejor joven Sergio Vaya a ser Porque si no yo le muerdo Las huevos Entonces Directamente Polgato Apunte Y no Tranquila Marimar No me lo lances al perro Entonces le dice él El joven Sergio Entonces me voy Pero después Te hace pentiras Se va el joven Sergio Se va el joven Sergio Así muy quitado Entonces muy quitado De la pena Se van Directamente pensando en que Ay cómo cambia la gente Ay cómo son las personas Se va el joven Sergio Entonces la Marimar Marimar se queda ahí Con el polvo Se va el joven Tranquila Marimar No es para que se ponga mal Y la Marimar se pone A llorar Volvieron sentimientos encontrados Que nunca los había tenido por ahí Como quien dice A flor de piel Pero volvieron esos sentimientos encontrados Y otra vez Marimar volvió a sentir las cosas Que antes le hacía sentir Sergio Así El joven Sergio Directamente de ahí quedó Se fue a chupar Así no Y en eso que aparece nuevamente La ex enamorada del joven Sergio Y le dice Oye Sergio Mira Estás aquí Y yo aquí Estás borrachito Te llevaré a tu casita Y entonces la desgraciada Le lleva Y el otro está medio borracho Y llegan a su hotel ¿No? Y hacen el amor El joven Sergio Directamente miraba así Y como estaba medio burro Estaba verga Entonces directamente Le empieza a Empieza a imaginarse Que era Marimar Con la que estaba Mantuviendo las relaciones Pero no era Marimar La que estaba Manteniendo las relaciones Sucede Pasa y acontece Que directamente Se han tenido relaciones Al día siguiente Se levanta como cabrón El desgraciado ¿Qué pasó? ¿Qué me hiciste? Y el otro le dice Le mira Te hice nada En todo caso Tú me hiciste todo Y entonces Y entonces El otro que se cambia Ay no Tengo que irme de aquí Y se va el joven Sergio Entonces como que Se está yendo Y al día siguiente Marimar de la nada Va a buscarlo Al joven Sergio Al joven ¿Ella lo va a buscar? Ella lo va a buscar Y dice Joven Sergio Marimar ¿Qué haces aquí carajo? Si me dijiste Que me vaya Que ya no ibas a buscarme ¿Qué estás haciendo aquí carajo? Y entonces La Marimar le dice Esta vieja Viene a entregarme a usted Porque todavía lo amo Entonces Se entrega Al joven Sergio El hijo de su madre Entonces El otro dice Marimar Yo también te amo Yo también te amo Te deseo Como siempre Como nunca he deseado A nadie más En mi vida Le dice Se empiezan a besar Que empiezan En todos los revolconches Entonces directamente Otra vez No pero de la nada No en una de esas Entonces vamos a vivir juntos Vamos a hacer las cosas bien Y el otro dice Está bien Ya pero ya no hables otra vez Como cojudán Entonces ¿Te gusta cuando te hablas así? Sí así Mejor que hables así Porque de la otra forma No me gusta Entonces Todo parecía Que la historia De Marimar Iba a estar bien Hasta ese momento Pero La ex novia Como ya había tenido Relaciones Cuando estaba borracho El estúpido Un día de esos Va y le dice No La busca Marimar Porque sabía que Marimar Estaba ahí La busca Y le dice Oye Ayer dormí con Sergio Y Marimar Le dice ¿Qué? Yo hoy me lo di Le dice Pero si hoy yo me lo di Pero si Pero ayer Pero ayer yo me lo di Y entonces Estaba Y entonces ¿Quién se lo dio? ¿Quién se lo dio? ¿Quién se lo dio? ¿Cómo que quién se lo dio? Las dos se lo habían dado Al hijo de su madre No puede ser? No puede ser Y entonces Le dice Sí Y yo vieron Todo con Sergio Le dice Y entonces El otro Le dice Marimar Se queda llorando Y dice No Otra vez Se burlaron de mí No Llora Marimar Yo te dije Marimar No te metas Con esta chuma Cállate Chuma 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 El perro Se tira uno Y entonces Se van Entonces El joven Sergio Con Rositas Va pues Al hotel Así busquen Por favor Aquí está Marimar Entonces El otro Dice Pero señor No lo quieren ver Entonces El otro Dice ¿Cómo que no me quieren ver? ¿Qué te pasa? Si ahora Hemos decidido Hacer una vida juntos Si sube A buscar la Marimar Toca el timbre Sale la Marimar Y Pum Le mete un lapo Y le dice ¿Qué me vienes a buscar cabrón? Entonces El otro ¿Qué te pasa Marimar? ¿Por qué me recibes Con un lapo? Y entonces la Marimar Le dice ¿Todavía lo preguntas? Degenerado Puerco Marrano Asqueroso Ya sé lo que hiciste El verano pasado Entonces ¿Qué? ¿Qué Marimar? Ya sé que duermiste Con esa perra ¿Y ahora qué quieres? ¿Que yo más esté contigo? Ay Me siento sucia Cochina Ahora sí Ya no quiero nada de ti Vete No quiero saber nada de ti Y si quiero hablar Como quiero hablar Voy a hablar Como me da la gana El joven Sergio Así que se puede ir Se puede ir De mi vida Me cierro la puerta Y el joven Sergio ¡No! ¡Qué cojudo que soy! Entonces Y así Y así Y así Como quien dice Así como quien dice El joven Sergio Perdió una oportunidad Con el amor De sus vidas Con el amor Que había conseguido En una playita De mierda Ya sí Entonces Como les contaba Así fue Lo que le sucedió A Marimar ¿Qué te pasó? Me cansas hablando ¿Cómo vas a contar así? Marimar, Marimar Sí pues carnal Todavía cantaba Marimar ¡Au! Costiñita suy Así ¡No! ¡No! ¡Shh! ¿Ah? A ver Y si tanto hablas De Marimar A ver ¿Quién interpretaba? ¿Cómo que ¿Quién interpretaba? Así eso ¿Con quién interpretaba? Carnal Interpretaba pues La riquiquiqui De Talía 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 no está bonita 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 Es pues como ¿Quién dice? ¿No? Votas Es Unas Caderotas La nene El conde El bombón Asesino Eso es Zico Eso es Zico ¿Qué te hablas ¿Qué te hablas ¿Qué te hablas Oye? Para miércoles ¿Por qué no me han Avisado Que estaba viniendo El ogro Detrás No, no, no Mi amor Estamos aquí ¿Qué estás hablando? Creo que estás hablando De otras mujeres No ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Oye Si desde que me he casado Si desde que has llegado A mi vida Tú eres La única En mi corazón ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Doña Josefa Qué bonito Y usted mucho Lo maltrata Al pobre Miren cómo está quedando Igual que el Davichito Tú meres Después de su gran Asaltada ¿Quién es ese cojo? ¿Qué ha pasado? No, no vas a creer No vas a creer Te voy a contar Allá adentro Estamos aquí Un planificamiento Estamos Pues Apárate de una vez Caramba Carajo ¿Qué estás haciendo Allá afuera? Toda la pida Allá afuera Hablando 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 Ay Ahorita voy a enchar Mujer Oye Te amo Oye Oye Qué bucha Qué barbaridad Hermano Por eso no se casen Conjudos No se casen Así de verdad Te tratan como a basura Estas mujeres Piensan que porque Ay carajo Tienes derecho Si es porque Te has casado Te la has llevado De tu casa Porque te Hasta Tienes Como quien dice El delicioso Piensan que por eso Te puede obligar Te puede manejar Como le da la regalata gana No se dejen hoy